Finalmente, los inspectores de la Organización de Naciones Unidas se acercan a la planta nuclear ucraniana de Zapoligya, instalación en manos de fuerzas de Rusia desde el mes de marzo. La misión verifica la estabilidad radioactiva de la central energética más grande de la nación invadida y de Europa. Estas operaciones son muy complejas. Vamos a una zona de guerra, vamos a un territorio ocupado, y esto requiere garantías explícitas no solo de la Federación Rusa, sino también de la República de Ucrania, y hemos podido asegurar eso. Un ingeniero que opera en la planta dijo a la Voz de América que una fuga de radiación de esta central puede generar consecuencias calificadas como un desastre global. Estoy muy agradecido hoy por la llegada de la misión de Ucrania. Esta es probablemente una de las cuestiones de máxima prioridad con respecto a la seguridad de Ucrania y del mundo actual debido a la ocupación de nuestra planta de energía nuclear, Zaporizhia, por parte de soldados rusos y al establecimiento de un alto riesgo de explosión potencial. El ingeniero entrevistado y Ucrania coinciden en el uso de las instalaciones para la colocación de artillería rusa. El pasado viernes, la planta debió ser desconectada de la red de energía ante bombardeos registrados en los alrededores. Por su parte, Rusia denuncia ataques desde Ucrania. Durante el bombardeo en el territorio de la instalación por parte de la artillería ucraniana, uno de los proyectiles cayó sobre un edificio del complejo que procesa desechos radiactivos sólidos. La misión de la ONU estima que esta inspección puede prolongarse por varios días. José Pernalete, Voz de América. ¡Gracias!